Orejas, saluda a los jardineros y jardineras Hola jardinera, hola jardinero, ¿cómo te va? Bueno, por aquí te cuento que muy bien, por suerte es un día soleado, a pesar de que es invierno y te quería saludar en este día tan hermoso Te doy la bienvenida al canal de Planeta Jardín y por si no me conocías, te cuento que mi nombre es Nicolás, bienvenidos Bueno, el día de hoy vamos a ver un cultivo muy noble, muy rústico y sobre todo muy fácil Cualquier persona lo puede hacer en su propio hogar, en cualquier época del año Eso es lo bueno, no hay una época especial para este cultivo Ya que es un cultivo que data, para los que no sabían, del siglo IV a.C. aproximadamente Que se ha descubierto, Aristóteles lo mencionaba en sus libros Como un gran alimento que tiene una gran fuente de poder en minerales, fósforo, zinc, magnesio y entre otras cosas más Es un cultivo, como dijimos, simple Y bueno, vamos a ver la forma más fácil, según mi experiencia, para que puedas tener acelga en tu propia casa Jardineras y jardineros, lo primero que debemos hacer es conseguir semillas de acelga La podés comprar en algún vivero o si tenés alguna plantita hallada acelga Aproximadamente a los 120 días te va a empezar a dar las semillas Estos son en realidad los pequeños frutos De los cuales dentro encontramos de 2 a 3 semillas aproximadamente Es muy parecido a las semillas de perejil Ya que también encontramos varias semillas dentro del frutito Entonces, la manera más simple Para mi punto de vista Es directamente en un recipiente pequeño Este recipiente lo vamos a llenar con un poco de humus de lombriz Un poco de compost, en caso de que tengas Y de perlita Lo ideal es que sea un sustrato aireado Y de buen drenaje Si no sabes cómo armar un sustrato Te voy a dejar acá arriba un link Para que puedas armar tu propio sustrato Entonces, bueno, una vez que tenemos la tierra preparada Lo único que tenemos que hacer aquí Es agarrar las semillas Podés poner de una a dos por ti esto Acordate que cada semillita te puede dar de dos a tres plantas Colocamos las semillas Enterramos dos a tres veces su tamaño Y lo único que restaría hacer sería regar Para que tengan en cuenta Un muy buen dato es Las semillas de acelga se pueden germinar todo el año Ya que con que haya una temperatura mínima de 6 grados Ya es suficiente para que germine Entonces, eso es muy positivo Ya que no es como otras semillas Como de pimiento o de morrón Que necesitan calor sí o sí para germinar Entonces, lo vamos a hacer directamente en almacivo O recipiente Y vamos a esperar una semanita aproximadamente Te vas a encontrar con las semillas así Ya germinadas Ya crecidas Como te mencioné Te voy a mostrar un poco más de cerca Como te mencioné anteriormente Pueden crecer a veces de a dos Vemos por aquí Que todavía está la semilla en la punta Y bueno, estas son Las plantulas de acelga Luego de una semana aproximadamente Pero algo importante Que no tenés que olvidar Es mantenerlas húmedas siempre Siempre las vas a mantener húmedas Hidratadas Porque la sequedad Es la principal causa De que se rajen las hojas en la acelga Y que merme su crecimiento Y que no crezca Entonces Te voy a recomendar Que cuando Ya tengan este tamaño Si querés Las podés ir separando O si no Las dejas juntas ¿Qué ocurre? Si no separamos las plantulas Y esperamos aproximadamente Un mes más Te van a crecer Varias juntas Así como tengo acá Por ejemplo Acá podemos observar Que tenemos Una Dos Y tres plantas Cuatro Perdón Cuatro Con esa Pequeñita Entonces Cuando La planta ya alcance este tamaño Es decir Diez a doce centímetros Este es el momento Ya ideal Para que lo puedas Transplantar Bueno Como te mencioné Anteriormente Cuando la planta Ya alcanza esta altura En el mismo almácigo O recipiente Que pusiste la semilla Es momento De trasplantar Esto va a ser tu decisión Podés Transplantarlo Simplemente Una maceta más grande Por ejemplo En esta maceta Me entrarían Una planta sola En realidad Porque Vemos que tiene Por más que sea muy profunda No hay más de 20 centímetros De diferencia Para ponerle acá Más de dos plantas Por eso que siempre Te va a convenir En un espacio pequeño Reducido en el suelo Recordá Que no necesita Tanta luz Y Lo más importante Que debes saber aquí Es que la cosecha Se puede realizar Escalonadamente Continuamente Cuando vemos Que ya las hojas Como mencionamos Tiene de 10 a 12 hojitas Por plantula Ya podés ir cosechando Las hojas Que sean más grandes Eso sí Nunca Nunca Cosechando las del medio Porque esas pequeñas Del medio Son las que le van a dar prioridad A una nueva hoja Y que la planta Se siga desarrollando Así que siempre Cosechamos las hojas Más grandes En caso de que Lo quieras hacer Escalonadamente La temperatura ideal Para la selga Va a rondar Es un clima templado Entre los 15 grados A los 20 grados Aproximadamente Menos de 5 grados La planta Va a tener su crecimiento Pero esto no significa Que le afecte el frío Hay testigos De que la selga Aguanta hasta menos 10 grados Bajo cero Es un cultivo Muy noble Y muy fácil Que cualquier persona Puede realizar En cualquier parte del mundo Así que bueno amigos También lo que vamos a saber De la beta vulgaris Es que Tenemos Muchísimas variedades De selga Y que Más allá De todos los nutrientes Que tengan Es una planta Muy bella Que algunos Incluso Lo usan Para ornamentar El huerto Es decir Ni siquiera La van consumiendo Son tan bellas Las hojas Cuando crecen Que hay mucha gente Que le encanta Y las cultiva Solamente por eso Bueno Como mencionamos Anteriormente Cuando alcanza Los 10 o 12 centímetros Ya es momento ideal Para realizar El trasplante En caso Que lo quieras Realizar en maceta Procura Que la maceta Sea más bien ancha Que profunda Ya que La distancia Entre plantitas Como mencionamos Debe ser entre 20 A 30 centímetros En caso De lo que De plantarlo En el suelo Es la misma distancia Tenés que acordarte Que 4 horas De sol Resiste Casi todas Las temperaturas Aunque si hace Más de 35 grados Es probable Que tu planta Suja En este caso Vemos que Hay varias Plantulas En un mismo almacido Entonces lo que podés Hacer es Dividirlo Si te animás Así tenés Dos plantitas O directamente Si no querés Tener el riesgo Este de romperlo Lo podés plantar Todo junto No haga ningún inconveniente Si en este caso Veo que están muy unidas No vamos a correr el riesgo La vamos a plantar Así como está Vamos a hacer Un pequeño hueco No más de 20 centímetros De profundo Tiene que estar abonado El suelo Tampoco es que Tiene que ser Un super suelo Ya que la realidad Es que la selga Se desarrolla bien En casi todo tipo De suelo Aporcamos bien Y lo ideal Si estás en invierno Si Serías que apliques Un acolchadito O mulching de hojas Y en este caso Están un poco más separadas Así que Si nos vamos a animar A separar las plantulas Solamente tenemos que Con cuidado Si Sacarlo Con cuidado De no dañar las raíces Ahí están Separadas Tenemos dos plantas distintas Que la vamos a colocar También De a 20 centímetros De diferencia Bien enterradas Siempre hasta las primeras hojas Aporcamos Porque si no Se pueden caer Bueno Con esta otra Plantula Si la selgamos Bien bien de cerca Vemos que son Más de dos Tenemos Una Dos Tres plantitas más Entonces Hay que hacer Hay que estar muy atentos Si Ya que si la dividimos bien Podemos tener Varias plantulas Así que bueno Continuamos haciendo El mismo proceso Si Y en caso De que sean muy pequeñas Te conviene Volverlas al tiesto Si Para que se sigan Desarrollando Por si solas Bueno Jardineras y jardineros Espero Que les haya quedado claro Si El como Uno puede sembrar A selga Su propia casa Y Tengan en cuenta Que es muy muy fácil Si En caso de que Te animes A sembrarlo Te voy a pedir Que bueno Que comentes Abajo en los comentarios Y que me pongas Nicolás Me anime A sembrar a selga Gracias a vos Eso me haría Muy muy feliz Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Espero Bueno Que se suscriban Que me apoyen Y nos vemos En la próxima edición Hasta la próxima Adiós Chau Chau